Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Primer día del mes de febrero, y en el Santoral recordaremos a la Beata Candelaria de San José En el año de 1863, el 11 de agosto, nació en Altagracia Dorituco, del estado Huarico, Venezuela Susana Paz Castillo Ramírez, en religión Madre Candelaria de San José Sus padres fueron Don Francisco de Paula Paz Castillo y Doña María del Rosario Ramírez La Beata tuvo tres hermanos, Francisco de Paula, Trinidad y Carmela Al cumplir 24 años de edad, la Beata era ama de casa y mamá de los menesterosos Ella se distinguió por la caridad, la vivirá de manera heroica Madre Candelaria fue creciendo en santidad Sus virtudes se acrecentaron bajo el manto de su parroquia Sus párrocos fueron para ella luz y fuerza, gracias a una excelente dirección espiritual Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad Las virtudes cardinales, justicia, templanza, fortaleza, prudencia Las virtudes humanas, piedad, celo, laboriosidad Se fueron fortificando y acrisolando en su vida No contenta con asistir a los pobres y necesitados Ella recogía a los más enfermos en su propia casa Era en una fábrica abandonada Que existía entre la casa y la casa parroquial Los recibió en cátedres de lona y chinchorros Y sostuvo con limosnas de la obra parroquial Pan de los pobres de San Antonio El primero de enero de 1925 La Madre Candelaria hizo formal petición Gracias a los buenos oficios del Padre Sendra De anexar su naciente congregación A la Orden del Carmelo Petición que fue aceptada prontamente Por el General de la Orden Con estas impresionantes palabras de fidelidad De verdadero anhelo de fidelidad hasta el último suspiro He triunfado Entregó su alma al Creador La Beata Candelaria de San José Fundadora de las Hermanas Carmelitas Venezolanas Era el 31 de enero de 1940 En la ciudad de Cumanac El Señor, en su infinita bondad Con esta hija tan fiel le permitió decir No una vez, sino tres Jesús Estaba más que cierta su salvación Una voz se oyó por las calles Callecitas y senderos de la ciudad Ha muerto una santa El epitafio de la lápida de mármol De su tumba proclama Pasó haciendo el bien Su memoria será siempre bendecida Fue beatificada por el Papa Benedicto XVI El 27 de abril del año 2008